Me despierto psicotrópico, una dulce mañana Y hoy tampoco tengo ganas de moverme de la cama De vueltas a mil historias y mejor no entiendo nada Porque solo tengo ganas de que hoy me salgan alas Y paso el tiempo entre botellas de pegamento Y voy cambiando el sabor de cada beso Y paso el tiempo entre botellas de pegamento Y hace tanto que no se ha que sabe el suelo Paso tantas horas muertas, afilando el agua daña Escondido entre tinieblas, esperando a ver quién pasa He conocido los caminos que llevan hasta su casa Y una vez allí me ha dicho, tranqui que no pasa nada Y paso el tiempo entre botellas de pegamento Y voy cambiando el sabor de cada beso Y paso el tiempo entre botellas de pegamento A ver si veo al señor que vive dentro Te despierto psicotrópico, una dulce mañana Yo tampoco tengo ganas de moverme de la cama De vueltas a mil historias y mejor no entiendo nada Porque solo tengo ganas de que hoy me salgan alas Y paso el tiempo entre botellas de pegamento Y voy cambiando el sabor de cada beso Y paso el tiempo entre botellas de pegamento Que perdí algo y creo que se ha quedado dentro Mucho el tiempo entre botellas de pegamento Gracias por ver el video.